Buenas a todos, soy Javi, también conocido como Atlas. ¿Qué os parece esta calidad? En la cual se ve los horrores de mi rostro, ¿verdad? Pero seguro que lo preferís antes que lo que había antes. Es más, creo que esta webcam graba mejor que la que tengo en casa, así que probablemente la cambie. ¿Y el sonido qué tal? Bien, ¿no? O sea, estoy usando la grabadora de sonido de la propia webcam. Y aún así creo que graba muchísimo mejor que el micro que me compré previamente para intentar mejorar las calidades de grabado, del sonido, ¿no? Pero bueno, da igual, ya estamos aquí. Lo he hecho, he hecho, está ahí. Estamos ante Tormentum. The Darks... No, The Dark, no. Darksaur. Este es un juego de aventura gráfica, muy desconocido, ha pasado muy desapercibido. Está en Steam, creo que desde hace un año, no tengo ni idea. Creo que es un juego con muy poco presupuesto, pero con una calidad artística, jugable, no sé, tiene unas críticas increíbles. Así que digo, además tiene una ambientación oscura, ¿no? De penuria, de como infernal, muy, muy... En los infiernos de la divina comedia de Dante, ¿no? Muy de ese palo, tío. Sí, os juro que voy a intentar ambientarlo lo más oscuro posible, intentar doblar a los personajes. Voy a intentar hacer una aventura, ¿no? Una aventura oscura, chunga. Además que tiene puzles y todo eso, así que habrá que pensar un poquito con esto. Lo cual aquí, no sé si hay muchas neuronas, alguna habrá, imagino. Vamos a darle. Obra de tal modo que trates a la humanidad tanto en tu persona como en la de cualquier otro, siempre como un fin al mismo. Nunca solamente como un medio. La humanidad es un fin. No hay que usar a la humanidad para otra cosa, ¿entendéis? No es un medio. La humanidad en sí es el resultado que debemos alcanzar. Bueno, como me flipa la música, tío. Al principio había oscuridad. Luego, lentamente empecé a abrir los ojos. Sentí un viento fuerte. El suelo parecía balancearse. De pronto comprendí que no estaba en el suelo. Me encontraba por encima de las nubes. Me he encerrado con un animal en una jaula de metal. Encadenada a una máquina pola. A mi lado he colgado otra jaula con otro prisionero. Hola, desconocido. Veo que no han venido sola por mí. Me rompieron por la noche en mi cabaña y me encerraron en esta jaula. Estoy preocupado por mi familia. Se han quedado ahí completamente solos. Aparecen cuando el cielo empieza a llorar lágrimas de fuego. Dicen que secuestran solo a aquellos marcados por el mal. Utilizando sus máquinas voladoras los transportan al castillo. Y de ahí no regresa nadie. Vinieron a nuestra tierra hace mucho tiempo. Es irónico que nuestros antepasados les ayudaran a construir aquí un castillo. Entonces nadie sospechaba. Incluso en sus peores pesadillas lo que planeaban. Yo no me lo merezco. No soy malo. He vivido siempre una vida simple de cazador. Solo trato de alimentar a mi familia. Oh. Noto que la máquina empieza a bajar. Estamos llegando al castillo. Mi cabeza estaba llena de preguntas sobre mi situación actual. El hecho de estar aquí era alguna especie de castigo. ¿Qué querían de mí? A veces estar tan mudo. A diferencia de mi compañero de mis series, yo no me acordaba de nada. En mi memoria parecía solo la imagen de una peculiar escultura situada en la cima de una montaña. Era una escultura formada de manos levantadas hacia el cielo. Entre ellas había una estatua de una mujer. No sabía lo que era ese lugar, pero sentía subconscientemente que tenía que encontrarlo. Aunque primero tenía que salir de ese terrible sitio. ¿Tengo que ir como a una estatua? La máquina aterrizó en una plaza ubicada dentro del castillo. Los guardias con cascos cornudos me arrastraron una celda a la torre del castillo. Después de un tiempo, uno de ellos volvió y me habló. ¡Guau! Es brutal. Es como un cuadro, tíos. ¡Sucia! Esa criatura, dentro de poco conocerás el sufrimiento de las torturas. El lugar en el que estás sacará de ti todo el mal que ha crecido en tus entrañas. Mientras la arcilla sigue en las manos del alfarero, todo es posible. Todavía podemos cambiar tu quebrantado interior a pesar de las acciones con las que los has modelado en el pasado. Aún no se ha decidido nada. Recuerda que la daga del destino es de doble filo. Por un lado está la tortura, por otro lado estás tú. Aunque te parezca que nada depende de ti, en realidad está en tus manos. Nos veremos pronto en la sala de torturas. Fijaos, es como un cuadro. Es más, he visto cuadros en museos más feos que esta preciosa estampa. Bueno, ya estamos empezando. No os voy a engañar. Ya he grabado, había grabado parte del principio de este juego. Pero el micro me había ido mal. El que había comprado previamente no me había grabado muy bien el sonido, muy bajo, comparado con la música del juego. Y mira que la había testeado. Y lo he tenido que borrar. Así que sé lo que hay que hacer al principio. Ya os avisaré cuando para mí todo sea una sorpresa. Pero acompañadme mientras avanzamos desde el principio. Aunque vaya un poco más rápido. Aunque sepa lo que haya que hacer. Vamos a tocar a este. ¿Esto qué hay aquí? ¡Uepa! Vamos a coger el brazo de aquí. ¡Oh no! Ahora tendré que sacarlo de alguna manera de ahí. Cogemos el brazo de este esqueleto. Aventura gráfica. Es lo que se llama point and click, ¿no? Apunta y cliquea para coger algo, para cualquier cosa hay que hacer eso. Vamos atrás. Usamos el brazo para coger esto. Tenemos un ojo de cristal. Emana de él una luz roja. Hola, cuervo. Fijaos qué bonita escena. Los meteoritos detrás. El infierno, tío. El cuervo ha traído algo en el pico. Creo que es una placa oxidada. Lo ha traído él porque sí, de forma aleatoria. Lo ha enviado a alguien. Este pájaro se ha escondido aquí de la lluvia de meteoritos. Bien hecho. Bien hecho. Vale, vamos aquí. Vamos a intentar abrir esto. Vamos a usar la placa oxidada. Para sacar los tornillos. No se ve a primera vista, ¿eh? Yo antes he estado dándole aquí en medio de la placa, ¿sabes? En plan, ¿qué coño pasa, tío? ¿Por qué no puedo...? Pero bueno, para que veáis un poco el estilo de lo que nos vamos a encontrar más adelante. Si es que queréis que siga con esta serie. Si no, ya la jugaré por mi cuenta. Puede ser un primeras impresiones. O hacer una serie enterita de este juego, ¿no? Que tiene una pinta. Bueno, vamos a pillar una grande. No me acordaba mucho de este. Ponte ahora. Por aquí. Vale. Otra aquí. Otra. Uy, se me va a caer, pero lo agarro en el aire. Qué bueno. Ya está. Ha funcionado. El mecanismo ha resultado ser bastante primitivo. Muy bien. La abrimos. Cogemos este cristal. Ya veréis por qué. Avanzamos a la siguiente habitación. Es que fijaos qué guapo, tío. Qué sitio, ¿eh? Vale, aquí veis que hay un cristal intacto, pero un cristal que no tiene cristales. Entonces, como hemos cogido un pedazo, lo ponemos aquí. Pero aún quedan otros pedazos. Vamos a buscarnos. Primero vamos a hablar con estos zombies, sea lo que sean. Fijaos. Yo soy como un hombre o mujer. No sé lo que soy. Claro. Parece un hombre. Ahí con la capucha y todo, ¿no? A ver. Vamos a hablar con ellos. Los ojos para que pueda ver. El corazón para que pueda sentir. La luz para iluminar la oscuridad. El ángel de la piedra te mostrará el camino solo si cumples estas tres condiciones. Muy bien. La luz, el corazón y los ojos. Aquí vemos... No, el ala no. Ahora no quiero ir al ala, tío. Vamos aquí. Están las calaveras y ponemos esto que lo hemos cogido antes. Un ojo de cristal. Falta otro. Y la luz. Aquí vemos unas velas. Cogemos esta. La encendemos y encendemos el resto. Como veis, tiene cosas muy interactivas. Está muy guapo. Las velas han iluminado escultura del ángel. Falta un ojo. Y aquí vemos otro pedazo de cristal. Lo pondremos luego porque hay que avanzar a coger lo que nos falta. Ay, me he dejado algo, tío. O sea, yo me sé esto, pero os lo tengo que enseñar. Por si alguien lo usa algún día como guía para el juego. Tenéis que coger este plano. Bueno, quizá alguno de mis profesores quería dejarme un mensaje de esta manera. Esto es una pista, ¿no? Lo tenemos aquí, ¿veis? Aquí a la izquierda salen los dibujos o escritos acumulados. Y podemos ver que el primero, el tercero, el cuarto y el quinto están abajo. Así que hay que hacerlo con un orden concreto. Yo me perdí un poco haciéndolo. Hay que hacerlo con este orden. Aquí, si no me equivoco. Aquí, aquí y aquí. Y entonces sube el agua del pozo y que sube con ella flotando el otro. Ojo. Perfecto. Luego, ahí al fondo hay algo, ¿verdad? ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? Vamos aquí. Está en... Hay algo... Ahí está, el corazón. El corazón. Tenemos los ojos y el corazón. Aquí un trozo de cristal. Y aquí otro fragmento. Ahí está. Y ya lo tenemos todo. Es después de la estatua que yo ya no sé nada más. Porque he estado un rato, poca broma. Quizás me cuesta, me cuesta. Vale, a ver. Vamos a poner los cristales. Ahora el espejo está completo. El ojo primero. Los ojos de cristal se han hundido en las cuencas de los cráneos. Ya vemos aquí las luces que han activado los ojos y que habrá que hacer cosas con los cristales. Pero primero falta el corazón. ¡Uy! Perdón. El corazón de la piedra ha empezado a parpadear con luz roja. Se lo oye latir. ¿Qué mal rollo? Es una estatua. Vale, a ver. Ahora hay que mover esto. Vale, si no me equivoco. Era la estrella de Satanás. Hay que hacer. Si os fijáis ya se ve un poco la forma, ¿no? Aquí me he equivocado. Es aquí y aquí. Ahí está. La estrella de Satanás. Los rayos se han creado un símbolo. La tierra ha empezado a temblar. La escultura se está derrumbando. Esto, aunque no lo parezca, es una puerta. No hay profundidad, pero es así. Vamos aquí. Y falta una pieza. Tras esta puerta he visto lo que hay detrás, pero no he hecho nada más. Ponemos aquí la pieza a ver si me acuerdo, ¿eh? Era. Tú aquí. Tú aquí. Tú estás bien aquí. Entonces tú vas aquí. Tú vas aquí. Y tú vas aquí. Perfecto. Los fragmentos han encajado. Ahora la puerta de la capilla debería estar abierta. Entremos. A lo desconocido. Vale. Y yo vi esto y aquí paré. Así que ya a partir de aquí vamos a tener que buscar las pistas que no se nos presenten. Hay rayos. En estos juegos de aventura gráfica puede haber un rayo. Tú darle. A lo mejor el personaje lo toca y muere, ¿sabes? Vuelve a hacerlo. Porque no hay esto de vida y tal. Si mueres, mueres. Punto. La verdad no puedo tocar el rayo, menos mal. Si se lo llego a tocar y muero, pues mira, es lo que hay. No, vamos a coger esto. Ya daba la sensación. Encontré una calavera con unos ornamentos misteriosos. Completamente destruido. Tenemos una calavera. Ahí veo un esqueleto. Hay algunas que son muy lógicas. En la calavera salen los mismos signos que en el resto del esqueleto. Ok. A ver. Alguien debe haber desenroscado la palanca de este dispositivo. Sin ella no podré hacer mucho. No hay nada más que hacer aquí, ¿no? Vamos a avanzar. A ver, que haya habitaciones. ¡Wow! ¡Qué pasada, tío! Parece una puerta, ¿no? Pero no lo tengo claro. Vamos a ver. Es más probable que mil cuervos vuelen por una montaña ardiendo a que tú, miserable hombre, pases a través de mis entrañas. Mi puerta está cerrada para siempre para los pecadores. ¡Vete de aquí! O una puerta varas, ¿no? Dura. Puerta... Me encanta la imagen, tío. O sea, vaya estampa, tío. Esto es más bonito. O sea, esto podría ser un cuadro. Fijaos, las almas en pena, moviéndose, retorciéndose, encadenadas a la puerta, tío. Y en medio como un alma de cuatro brazos. No lo sé, tío. ¿Verdad? ¿Qué es esto? Un agujero de una forma inusual. Vale, parece para una llave, ¿no? Vamos a tirar más para la derecha. ¡Wow! Este es el compañero que venía conmigo al principio. No pensaba que volviera a verte. ¿Cómo diablos te las arreglaste para escapar de ellos? Quizá pido demasiado, pero si me ayudas a salir de aquí, te dará algo que facilitará tu vida. Soy todo oídos. Detrás de mí, en la parte de abajo, hay una palanca con la que puedes bajar mi jaula. Llegar a ella en este momento es casi imposible. Es culpa de la criatura escondida en el hueco que hay en el suelo. Primero tienes que matar a ese engendro. Ahí hay algo moviéndose, pero... Creo que sería una buena idea alimentarla con carne envenenada. Este castillo debe tener una cocina. Por favor, encuéntrala y prepárala una exquisita comida envenenada. Solo entonces podrás bajar mi jaula. Piensa en ello. Te aseguro que ayudarme dará sus frutos. Ok. Aquí hay algo, ¿no? ¡Wow! Una criatura peligrosa. Es mejor no acercarse. Ya te digo. Voy a coger esto. Contra una palanca oxidada. Debe ser para el sitio donde estaba el esqueleto. Bueno, volvamos allá. Yo me he iniciado bastantes aventuras gráficas. No lo hago muy a menudo, pero a veces me bici y una vez empiezo me cuesta mucho parar. Bueno, primero vamos aquí. Vamos a poner la palanca. La palanca ya está en su sitio, pero ni se mueve. Parece que todavía tengo que poner en marcha este dispositivo. Aquí veo unos símbolos que antes me apareció ver por detrás. Ahí están. Triángulo, F... F... D. Triángulo, FD y otra cosa. Ahí me he pasado. Triángulo, F... D y la otra cosa. ¡Ay! Ahí está. El dispositivo se encendió. Ahora intentaremos mover la palanca hacia la derecha. Vale. Ya está. Está haciendo algo con el esqueleto que tenía símbolos. ¡Wow! ¿Quién eres tú, colega? ¿Por qué no puedo moverme? ¿Por qué no siento nada? Este maldito lugar me ha privado de todo lo que tenía. Mis recuerdos, mi cuerpo. Todo ha desaparecido. Queda solamente un fuerte sentimiento de culpa. ¿Qué fue lo que hice para vencerme este vil destino? Recuerdo una enorme máquina voladora, una celda fría y una escultura de manos. Logré escaparme. Estuve deambulando por el castillo. Luego ya hubo solo dolor. Dolor interminable. Deben haberme atrapado. Creo que es este el que me dejó el mapa con las jaulas que me ayudó para el puzzle. Ya no me puedo salvar, pero tengo algo que a lo mejor te resultará útil. Por favor, toma esta llave. No fue fácil conseguirla, pero a mí ya no me servirá. Uy, vuela y todo. Vamos a cogerla. Parece que tiene el símbolo de la puerta de antes que me ha dicho en plan no vas a pasar. ¡Guau! ¡Hermano! Además también iba encapuchado y tal. Un poco como yo, ¿no? Mi aspecto. Bueno, esta puerta me ha dicho que me lo pondrá muy difícil. O sea, en plan no te dejaré pasar por aquí ni de coña, ¿sabes? Vamos a ver qué pasa si ponemos la llave. La llave que me regaló el fantasma ha resultado ser muy útil. ¡Guau! No dices nada ahora, ¿eh, putón? Bueno, a ver, a ver. Espérate que eso parece un puzzle eso de en medio. Ok, a primeras no parece muy intuitivo. O sea, imagino que tengo que conectar las tres bolas. Vale, a ver, vamos allá. Esto tiene que conectarse de alguna forma. Sí, sí, creo que era así. ¿Así? Tiene buena pinta esto. Pues no tiene buena pinta porque aquí debería ir verde. Ah, vale, sí, claro, el lila con el lila. ¡Qué tonto soy! La había conectado con el verde. Vale, este parece que encaja así de por sí. Este es lógico. Estos los dos verdes juntos. Es como un dibujo también. Esta vez es la estrella de seis puntas. La judía. A ver. A ver si es como... Ah, vale, me ha asustado. Digo, no puede ser. Entonces debe ser... A ver, esto tiene que cambiar. Así. No, a ver, a ver, a ver. Algo no encaja. Vale, vale, ahora sí, ahora sí. Los pasan por aquí. ¿Cómo? Ah, vale, vale, vale. Conectado. Ah, vale, vale. Así va, así va, vale, vale. Parece que he unido las piedras correctamente. Es como el corazón. Te das cuenta, ¿no era? Estaba latiendo. ¡Guau! Tío, está en shock. Son como... Son demonios tocándose. ¿Puedo mover fluidos? Es que, tío, comparado con la otra K, macho, perdón. Es que estoy flipando. Vale, a ver qué quieren. Las estatuas bloquean el camino. Queda algo más por hacer. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? He encontrado un trozo del medallón. Tiene tallado un ornamento. Ok. ¡Guau! Y ahí hay algo al fondo. Vamos a pasar entre ellas. ¡Guau! ¡Qué guapo, tío! Esta escena, tío. Fijaos el cuervo en el centro elevado. ¡Qué puta paja, tío! Las estatuas a los lados. Perro, tío. Y un... Un joker. Es mejor no molestar a esta alimaña. Se ve furiosa. Tal vez tiene hambre. ¡Guau! ¿Qué hay aquí dentro, tío? Ah, ok, ok, ok. No te molesto, alimaña. El trono está vacío. Me pregunto a quién se sienta en él. ¿A quién tenemos aquí? Debería llamar ahora mismo a la guardia. Pero creo que puede ser útil. En la habitación de al lado, en una jaula, hay una mujer encerrada. Te voy a dar un singular cuchillo. Lo tomarás y matarás a esa bruja. Sabiendo por qué has acabado aquí, no creo que esta tarea sea un gran reto para ti, ¿verdad? No dejes que te engañe su inocencia. Querrá manipularte. No le hagas el mínimo caso. Simplemente, mátala. A cambio, no te encarcelaré y quizá te dé algo más. Pero primero, haz tu trabajo. Ok, ok. ¡Guau! Ahí está la daga. Qué guapa, por cierto. Una llave. Era como una daga llave. ¿Os habéis fijado en el pomo? Era como una llave. ¡Guau, guau, guau, guau! Voy a ir a la izquierda. ¡Guau! ¿Eso es una cara y al fondo? Detrás de la pared hay una estatua que parece estar viva. Estoy observando cada uno de mis movimientos. Ok. ¿Y este ojo en medio también es suyo? Sí. No sé, no dice nada. Darás. Ese culillo. ¿Y aquí puedo bajar? Bueno, sale como cerrado. ¡Ok! No me permite bajar. Esa era su mano. No, no, no. Ok. Vamos hacia la izquierda. Vamos a explorar un poco la zona. ¿Este extraterrestre, tío? En el centro hay una ranura con forma de pata. Alrededor suyo giran unos aros, pero no soy capaz de pararlos. Ok. Esto. La placa de la habitación está fijada en la habitación. He marcado. Yo, por desgracia, no puedo adentrarme en esas zonas. Al parecer uno de los prisioneros. Cuando hay algo interesante, tráemelo y entonces hablaremos. Y me da la pala para acabar. Muy bien. El dibujo parecía claramente las dos estatuas. Esos amantes demonios. ¿No puedes más hacia la izquierda? No. A ver. Guau, 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 guau. ¿Cuánto llevo de rato? 18 minutos grabando. Uy, sin querer he vuelto. Vale, llevo poquito rato. Yo quiero seguir con la serie. Ya me diréis qué os parece a vosotros. Vamos a volver porque... Mírame, tío. No se me ve ni el rostro. Yo creo que es aquí lo de Kaba. Sí que lo era, sí. Es que el dibujo está bastante claro. ¿Qué es esto? La tierra escondía una pepita de oro bastante grande. Ese codicioso guardia. Vamos a ir hacia la izquierda otra vez. Izquierda. A ver. Ah, esto es lo mismo. No voy a doblarlo otra vez, tío. Vamos a ver la pepita. Toma. ¡Horro! Eso pensaba. Ese deserrebrado dijo la verdad antes de morir. ¿Ves? Al final no ha sido del todo inútil. Toma, coge este colgante. Es la llave de la habitación del lado. Que es como una pata. En forma de pata, así. A ver, a ver, a ver. Vamos a poner la pata. A ver qué hay dentro. Vale, y ahora puzzle. Vamos a... Hostia puta, tío. Vale, esto encaja. Ah, el de detrás no está conectado con... Así que lo está, creo. Vale, así es. Tienes que quedarte con el plano general para verlo. Ay, encajaba, creo. Así. ¿Ya está? ¿Ya está? ¡No! Ya está. ¿La tengo que salir, quizás? Así. Ya la salgo. Ah, no estaba perfecto. What? Qué paranoia, tío. Vamos al horno. Wow. Dentro hay pesos creados a partir de un extraño metal. ¿Puedo coger todos? Oh, wey. Esto es un sitio para coger muchas cosas. Un hueso... Es que cada habitación es una pasada, tíos. A nivel artístico... ¿Qué es esto? Aquí falta algo. Sí, falta algo. Para encender el horno. ¿Qué hay aquí? Si quiero poner marcha el horno, tengo que encontrar la válvula. Una imagen. En este esquema alguien señala los elementos en el horno. Sí, válvula, fuego y lo de conectar. Vale. Aquí no puedo poner nada porque no... Vale. Y no tengo nada. Ahora mismo creo que todo... Peso, hueso, daga y esto no sé. Un trozo de medallón. Nada, 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 nada. Hay que volver. Bueno, al menos esto lo tenemos abierto. Vale, aquí veo pesos. Espera, ¿qué ha pasado cuando...? Ahora le cierro el tercer ojo. Al menos así que estaba... No. Ok. A ver, a ver, a lo mejor tengo que poner aquí, a ver. Vale, hay que encontrar el punto perfecto. Pero creo que necesito más aún, ¿eh? Porque aún tengo que ir para el lado de la derecha. Sí, sí, ya lo sé, tío. Aquí ves. Vamos a ir hacia la derecha ahora. Wow. Está estancada la puerta. ¡Oh, esta es la chica! Hostia, es bella, ¿eh? Ya os he dicho yo que iba a ser un pibón. Otro guardia alien. Wow. Está guapo, ¿eh? Pues lo vamos a dejar aquí. Vamos a ver si la mato con la daga y le hago el favor al Joker ese o... A ver, el tío es malvado, está claro. Y si ella está encerrada aquí, en teoría aquí solo encierran a las almas malvadas. Pero, bueno, no sé. En teoría me va a intentar manipular la mujer. No sé si en este juego se pueden tomar decisiones. Aquí hay otro guardia alienígena. No sé lo que va a pasar a partir de ahora, tío. Pero la cosa está súper interesante. Estamos intentando escapar del castillo. No recuerdo nada. No sabemos quiénes somos, qué hemos hecho de mal para acabar aquí. Y recordamos algo de una estatua con muchas manos al aire, ¿no? Una mujer en medio de ellas. Bueno, una locura, tíos. Mi primera impresión, increíble, tío. A nivel artístico, los puzzles, jugable, cada habitación que entro me quedo flipado. Haciendo así unos segundos, ¿sabes? Es brutal. Like si os ha gustado el vídeo, compartidlo, suscribíos. Y decidme en los comentarios si queréis que siga subiendo este juego al canal de YouTube. Si no, se quedarán en primeras impresiones y ya está. Porque yo este juego lo quiero seguir jugando sí o sí. Pero a mí no me importaría grabarlo, seguir doblando, haciendo el tonto, ¿no? Porque es que está guapísimo, tío. Además serviría de guía para quien quiera pasárselo. En cualquier caso, espero que os haya gustado mucho. A mí me está flipando. Así que nos vemos en otro de mis vídeos o streamings. Tormentum.